¿Sabías que William James era hermano de Henry James, el gran novelista estadounidense? ¿Y que su padre Henry James fue un filósofo famoso de su época, que crió a sus hijos con el objetivo de convertirlos en genios? El pragmatismo es una corriente filosófica que surgió en Estados Unidos con la obra de Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey, muchas personas consideran que el pragmatismo es el legado más original de este país a la filosofía, ya que no hay muchos filósofos con renombre en los Estados Unidos, Percy, James y Dewey no compartían las mismas creencias, pero si su forma de enfocar la filosofía, antes de los pragmatismas, muchos filósofos creían en la teoría de la verdad como correspondencia, según la cual la verdad de una creencia o máxima depende de si se corresponde con una realidad abstracta, independiente del mente, de la mente o del lenguaje. Los que creen en dicha teoría afirman que es posible que las pruebas más convincentes de las que dispongamos sean incorrectas, es decir, que todo aquello que creemos sobre el mundo, y que está justificado por los mejores experimentos posibles, resulta estar equivocado. Ahora bien, los pragmatistas compartían su rechazo por la apariencia, Peirce, James y Dewey entendían la verdad como una propuesta mucho más sencilla, y mantenían que, en cierto modo, no es más que aquello que las pruebas más concluyentes nos introducen a creer. Los pragmatistas también pensaban que hay que otorgar a las máximas y creencias, la importancia que se merecen según el papel que desempeñen a la hora de resolver los problemas prácticos que se nos plantean de la vida. Para estos pensadores, el término práctico abarca la moral, la religión y también la política. Por eso la metafísica es apropiada mientras nos ayude a movernos por el mundo. William James y John Dewey también dejaron un importante legado fuera del mundo de la filosofía, ya que James fue uno de los pioneros en la psicología empírica en Estados Unidos y el autor más influyente de la obra Principios de Psicología. Por su parte, Dewey escribió múltiples obras sobre educación en las que defendía que los colegios deberían mostrarse más flexibles y tener en cuenta la creatividad y la individualidad de los alumnos. Para él, el pragmatismo era íntimamente relacionado con la política progresista, de la que fue tenaz y famoso a Dalit a principios del siglo XX. ¿Sabías que Dewey prefería denominar a su teoría instrumentalismo? ¿Sabías que Pierce fue un pionero de la simiótica, la ciencia que estudia los signos?